Comenzamos nuestro recorrido digital como casi siempre en el portal de la cultura cubana, el portal Cubarte, que publica hasta el 31 de octubre entrega de trabajos para concurso y premio de periodismo histórico. La Unión de Periodistas de Cuba y la Unión de Historiadores de Cuba convocan al concurso nacional de periodismo histórico 2023. Podrán participar todos los profesionales de la prensa cubana e historiadores, miembros de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba o de la Unión de Historiadores de Cuba, con trabajos publicados en el periodo del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023. Los estudiantes de periodismo y de las facultades de historia pueden concursar en igualdad de condiciones. El jurado elegirá en cada categoría la obra que mejor trate los temas de la historia, con empleo creativo de los recursos de comunicación periodística. Continuamos nuestro recorrido digital y ahora nos dirigimos al sitio web de la emisora Radio Rebelde, que publica lista nueva edición de revista latinoamericana de teatro. La más reciente edición de la revista de teatro conjunto, editada por la Casa de las Américas de Cuba, está disponible en diferentes formatos, dos dossiers, reseñas, críticas, entrevistas, testimonios, además de las secciones habituales, leer el teatro, últimas publicaciones recibidas y entreactos, conforman el cuerpo de la más reciente propuesta de 18 cuartillas. Casi cerrando nuestra agenda digital, nos dirigimos ahora al perfil en Facebook del periódico Cubarte, que postea inauguración de la muestra Concurso Posit 10. La cita será el próximo viernes, 8 de octubre a las 6 de la tarde, en la Galería Galeano, situada en la calle Galeano número 256, entre Neptuno y Concordia Centro Habana. La exposición estará conformada por la lista final de las 32 obras preseleccionadas. Si quiere conocer más sobre este concurso, que pretende ser una plataforma que promueve y legitima el arte joven cubano, puede dirigirse al sitio web que aparece en pantalla. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más.